¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook www.noticiaspb.com a minutos de que inicie esta rueda de prensa con el rector del Centro Universitario de la Costa, el maestro Jorge Tellez López, quien está acompañado de Maximiliano Lomelí Cisneros, consejero universitario de Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología, Renberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, además de Adolfo Espinosa de los Monteros, responsable de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Vamos con el tema del suicidio de esta joven Galilea acaecido en los baños en el módulo K del propio Centro Universitario de la Costa. Vamos a escuchar el contexto. Muy buenos días. El preámbulo, iniciamos. Escuchamos a Jorge Tellez. Particularmente a los medios, a la prensa. Y esta es una reunión con el propósito de recibir sus preguntas, de que ustedes puedan alimentar sus medios informativos con información directa de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Guadalajara, aquí en el Q Costa, sobre el suceso lamentable que tuvimos hace dos noches en el Centro Universitario de la Costa. Y en ese sentido, pues nos ponemos a sus órdenes. No hay un guión, yo quisiera directamente… Maestro, ¿por qué no llamarles suicidio? Permítame, sus preguntas, sí. Y en particular sobre el hecho lamentable de la pérdida de la vida de una compañera nuestra, una estudiante, lo cual lamentamos terriblemente y como institución no solamente hemos reflexionado, lamentado, reflexionado, sino también tratado de atender particularmente las condiciones que acompañan a la familia de la joven y a la comunidad universitaria, porque ha trastocado a la comunidad universitaria, sí. Ahora sí, adelante. Gracias. Buenos días. Comenzamos con esta sesión de preguntas y respuestas, en primer lugar, del compañero Mauricio Lira, de Noticias PB. Dos preguntas, Mauricio, por favor. Bueno, en realidad son tres. Entonces, maestro, ¿por qué no reconocer el problema como tal? ¿Por qué no llamarlo suicidio, primero? Bueno, el suicidio es una línea de investigación que tiene la autoridad. Lo que podemos decir por comunicación misma de la autoridad, cuáles son las causas de la muerte. Las causas de la muerte están bien determinadas, yo se los puedo decir, la causa de muerte es por asfixia, por agente constrictor en cuello. Y esto está definido desde el principio, bueno, esto es determinado por la CEMEFO, y está inscrito en toda la carpeta de investigación que se ha venido preparando. Esa es la causa directa determinada ahorita de la muerte. Otros elementos o conceptos asociados a eso, pues, tendrá que la autoridad correspondiente determinarlos. Segunda pregunta, la segunda es, maestro, ¿nadie se dio cuenta? Sí, por eso es que fue identificado el cuerpo. De manera preventiva, desde antes. Ya había un mensaje, ya había grabado un video. De manera preventiva, en realidad, tenemos mucho trabajo hecho y también tenemos mucho trabajo por hacer. El que sucedan eventos como estos tan lamentables nos indica que debemos de seguir construyendo los protocolos, mejorando los protocolos existentes, así como los programas que puedan desestimar a quien quiera como resultado un hecho como el que hemos vivido y evitarlo. Bueno, claro que sobre los casos como el que estamos tratando aquí, siempre hay elementos que anuncian, algunos se atienden, algunos no son suficientes. En el caso del Centro Universitario de la Costa, y este caso en particular, fue atendido. ¿Cuántas veces fue requerido y necesario? Cuando es requerido es precisamente por los involucrados en el caso de la joven, en el caso de la familia, y siempre fue atendido. Hay veces, desafortunadamente, nos encontramos que los resultados no son suficientes y siguen ocurriendo hechos lamentables. De hecho, en la red universitaria es un tema muy relevante, no es un tema aislado del Centro Universitario de la Costa. Aquí, incluso yo les puedo compartir que en la misma red universitaria se han dado otros hechos. Tan solo ahora, en febrero del 2019, un joven intentó quitarse la vida, arrojándose desde un puente. Por fortuna, lo evitaron, esto cerca de la escuela vocacional. Otra joven se quitó la vida en el Politécnico en julio del 2018. Y en lo que va de ese año del 2018, tres jóvenes se quitaron la vida universitarios, pero no dentro de las instalaciones. Dos de ciencias de la salud y uno de arquitectura y diseño. El fenómeno del suicidio, en ese sentido, es un conflicto que va más allá de la institución. Incluso es un fenómeno provocado por la desarticulación social que tenemos. Es una respuesta de la violencia en sí. Y esto, en relación a la pregunta muy definida, estamos actuando, lo estamos haciendo. Lo estamos frenando, vemos que no. Tenemos que reflexionar y mejorar las condiciones de atención, sí. Finalmente, y le agradezco mucho con esta participación en este lamentable suicidio. Ahora, ¿qué se va a hacer para evitar más casos? Ojalá no se presenten. ¿Qué se está haciendo ya? Sí. Gracias. Ojalá, con lo que hagamos o dejemos de hacer, ya no se presente. Pero la posibilidad existe. Coincidentemente, días antes de este suceso, el jefe de departamento, el doctor Jesús Cabral, que me acompaña de hecho aquí, me hablaba ya de reformar un programa con orientación y uno de los temas muy particulares era el suicidio. Y en su palabra recuerdo, él lo puede ampliar más si es necesario, pero si no, no por las cuestiones de tiempo. Me hablaba ya, sí, que cada vez se acumulan más focos en relación al tema particular del suicidio, como muchos otros temas, como muchos otros temas, y que era necesario desarrollar un programa más fortalecido, un programa realmente holístico. El día de ayer yo tuve la oportunidad de cruzar palabra con el rector general y va en el mismo sentido su preocupación. Los protocolos los tenemos que revisar, los programas los tenemos que fortalecer, la atención para este tipo de problemas que están asociados a problemas emocionales los debemos de fortalecer. Ustedes saben que hemos hecho una unidad de defensoría universitaria y que los protocolos que ahí tenemos deberían de estar en conjunto o articulados con la atención psicológica, con cuestiones de hábitos saludables, etc. Eso es lo que estamos pretendiendo armar. Desafortunadamente unos días antes él me propone eso, sucede esto. ¿Qué provocó eso? Que después de esa noche a las 7 de la mañana todo su equipo se puso a trabajar y ya puso el día de ayer una propuesta que compartí con el rector general sobre algunas medidas que tendríamos que integrar en el centro universitario e incluso en la red universitaria para resolver o mitigar estas respuestas que tenemos hoy de nuestra comunidad estudiantil. Pero no niego que pudiera ocurrir también entre profesores u otras personas. Entonces sí estamos trabajando sobre eso. Ayer mismo se le presentó esa carpeta al rector general. No es un proyecto acabado, sino es el principio del fortalecimiento de lo que estamos haciendo y quedamos de construir una agenda para atender este programa. Evaristo Tenorio de Tegas Pecajante. Sí, buenos días. Habla usted de que ha sido lento el proceso para poder mitigar este problema. ¿Cuántos tienen detectados en la actualidad en la región? ¿Qué se está haciendo para atendernos? Porque dicen que reaccionan después de que esta persona pierde la vida. ¿Tiene que suceder esto para que se pongan a trabajar verdaderamente con atención directa? ¿Y qué reacción se tiene desde la ciudad de Guadalajara? ¿Va a haber algunas modificaciones? ¿Qué se va a hacer o se va a seguir con el mismo ritmo de trabajo? Que se sigan teniendo los mismos resultados. Gracias por su pregunta. Yo nunca dije que fue lento. Lo de entender. Dije que era insuficiente. ¿Es lo mismo? Sí, no, no es lo mismo. Las palabras sí tienen un significado muy claro. En informar implica, la responsabilidad de informar habla y refiere a la precisión de la información. Es insuficiente y hay que aceptarlo. Porque si no aceptamos que es insuficiente no hacemos nada. Si es insuficiente, cuando hablamos de la velocidad es que si cuando es solicitado no es atendido. Y en ese sentido ha sido atendido con pertinencia, con tiempo y forma. Lo hemos hecho en la universidad, no tenemos mejores resultados como no lo tenemos allá afuera porque el problema del fenómeno del suicidio no es propio de la universidad. Es un problema social cada vez mucho más amplio y los resultados siguen siendo los mismos, insuficientes. Y es la misma respuesta anterior. Tenemos que reflexionar en dónde hemos fallado, qué no estamos atendiendo. Entonces, reflexionar sobre el fenómeno con bases científicas, con bases administrativas, es un tema también de inversión pública. Tenemos que generar infraestructura, profesionales, cuadros de atención que permitan resolver el problema. Y entonces tampoco compete nada más a la institución, compete a un programa realmente social en donde la institución es parte de él. Entonces, sí, cabe la misma respuesta. Tenemos que mejorar los protocolos, la organización, la atención e incluso, ¿por qué no? Y ahí es en donde entra quizás esta reflexión que tú haces del tiempo, ¿sí? Y la medida pronta a tiempo. Todos sabemos aquí que más que tener una reacción posterior, todas estas deberían de ser acciones preventivas que mejoren la condición. No voy a tratar de ocultar el sol con un dedo. Lo que pretendemos es mitigarlo. La aspiración es desaparecerlo. Lo que pretendemos es eso. Y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que se mitigue. ¿Y cuál es el número de casos? Sobre el número de casos dentro del centro universitario de suicidios, pues que yo conozca es el primero, ¿verdad? Que haya, que exista, perdón, foco rojo sobre eso, no sé si el doctor tenga alguna sinfrencia en sentido, nos pueda apoyar, porque ellos son los que manejan directamente en atención este tipo de casos. Si me permiten y él puede apoyarme. Aseuso de la voz, Jesús Cabral, jefe del Departamento de Psicología. El fenómeno es muy complejo, muy factorial, y no es que el centro universitario sea el origen del problema. Recibe alumnos de todas las condiciones. Tiene sentido todas las personalidades y factores individuales y sociales influyen. El fenómeno del suicidio, si le llamamos así, si le quieren llamar a ustedes, tiene diferentes niveles. Hay ideación suicida. Entonces, esas personas no es que vayan a consumar algo. Empieza con una idea, no tienen un método, un plan preciso ni nada, pero son factores que van atenuándose o van matizándose de acuerdo a la evolución también de la persona. El dato preciso exacto, no te lo puedo dar porque no lo tenemos con precisión, pero lo que sí podemos saber, con base en los casos que se atienden y todo, que ha ido incrementándose el porcentaje, como en todo el mundo, de neurosis depresiva. Gente que cada vez tiene más problemas y menos alternativas para resolverlos. Y en ese sentido, sí, la gente que se va deteriorando busca ayuda. Y cuando la busca es cuando se atiende. Y ahí tenemos que buscar las estrategias más adecuadas para apoyarlos. Ahí las personas como los maestros que vemos grupos de diferentes licenciaturas, nos vamos dando cuenta que cada vez se acercan más chicos, platican más de ello. Y con diferentes maneras de abordar a los maestros o las instituciones, vemos que los casos se van incrementando. Yo te podría hablar, por ejemplo, de un 30% de personas que acuden particularmente por alguna depresión, que posteriormente puede variar hacia arriba, hacia abajo, en el sentido de que también salen adelante. No todo se deteriora, sino también se intervienen y se van y se integran nuevamente a sus hábitos de estudio, a sus actividades, son profesionistas y la vida sigue para ellos. Tuvimos la participación del doctor Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología. A continuación, compañero Miguel de CPS Noticias. Buenos días. Sí, primero, un 30% es en base a la población, si no puede traerse en fin. ¿Hay alguna línea de investigación por ULI y si hay algún acompañamiento a los familiares en este caso? Bueno, la primera de la cifra del 30% no la comprendí bien. Si el fenómeno suicida se establece como una estadística a partir de que se termina que efectivamente fue un suicidio, pues tenemos el primero. Si somos una población de 6,180 estudiantes, saquen el porcentaje de ustedes. Los focos rojos, como lo expresa el doctor, es difícil manejar las opciones estadísticas porque no terminan en esa situación. Puede derivar muchas otras cosas. No, para aclarar el tema del porcentaje. Dijo el 30% de depresión. Neurosis depresiva. Que sirva para aclarar que el 30% de depresión como tal no es, para que no se confunda la gente. De neurosis depresiva. La otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón. Del bullying, si hay alguna investigación y el acompañamiento a la familia. Bien. En el tema del acompañamiento a la familia, de este caso en particular, desde el primer momento, cuando la familia fue notificada y se presentó aquí en el centro universitario, inmediatamente, por fortuna, existía parte del personal maestro capacitado. Se le ofreció todo el apoyo, ¿sí? Tanto el acompañamiento psicológico, incluso el apoyo jurídico de ser necesario y hasta el apoyo financiero en lo que pudiera resultar. La universidad determinó en ese momento, este centro universitario, suspender clases como un motivo de duelo, con una respuesta al duelo que la comunidad y la familia, este, tenía en ese momento. Entonces, fueron acciones que, en su momento, nosotros inmediatamente atendimos. Que si el fenómeno del bullying existe, existe en todas las escuelas, aquí también, existe todo un programa de tutorías, que es donde se puede detectar, donde se puede canalizar, existe algunos centros, que atienden, el centro, ¿cómo se llama? Especializado para la familia, etcétera. Y hoy tenemos la defensoría universitaria, que atiende cualquier caso de acoso, el bullying es un acoso, para poder dar la atención debida, ¿sí? En el área correspondiente. Y la última parte de su pregunta, en este específico caso de Galilea Monserrat, ¿hay una línea de investigación por bullying al interior de la universidad? ¿Sí? Fue un caso atendido, ahí me gustaría que precisara el doctor Remberto, porque además en ese momento cuando se recibió, o se dio atención a ese asunto, él era el secretario académico y secretario de las comisiones, entre ellas la Comisión de Responsabilidad, y él podría dar una respuesta mucho más precisa, en este caso en particular. En estos momentos, toma la palabra el doctor Remberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Sí, muy buenos días. En el caso de Galilea, ella en noviembre de 2018 presentó a la Comisión de Responsabilidad y Sanciones de este campus, un proceso, una queja en contra de los compañeros, alumnos de clase. Por derecho y la privacidad de los datos, no puedo mencionar los datos correspondientes. Esta comisión, que está integrada por académicos, alumnos y directivos, inició el proceso de investigación, porque también en la universidad, el joven está en un nivel de adulto y nosotros tenemos que hacer ese procedimiento de investigación para investigar a las personas. En este proceso de investigación, se lo notifica a los alumnos, posteriormente se trata de llegar a una negociación, no se llegó a la negociación directamente y se empieza a investigar esta queja de hostigamiento hacia la alumna. En este proceso, se citaron a los implicados, a los testigos, hubo también testigos neutrales, y se dio el procedimiento y la comisión determinó suspender a los dos alumnos por siete meses. Esta suspensión se dio a partir del 31 de enero y actualmente los alumnos se encuentran en suspensión. Esto también lo reflexionó la comisión tratando de un poco separar a los alumnos y generar que a partir de esa interacción un poco diferente o ríspida entre los compañeros, se generará un clima educativo más adecuado o más positivo dentro del salón. Entonces, Galilea subió el dictamen, se favoreció su queja y se dio la suspensión correspondiente. Por último, esta queja, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo del dictamen? O sea, ¿por qué fue a favor? Puntualmente, el dictamen dice conducirse con hostilidad y coacción. Entonces, fue por ese bullying que se manifiesta directamente entre compañeros. En cierta manera, dentro de nuestra cultura, se ha normalizado como el bullying o la agresión o la carrilla. Entonces, dentro de nuestro contexto global, de la comunidad de Puerto Vallarta y todo específicamente en nuestra comunidad académica, los estudiantes hacen conductas de carrilla, de bullying y la tienen a normalizar. Entonces, independientemente de eso, en esta comunidad universitaria tenemos que ser respetuosos de la ideología, las creencias y de los otros. Y aquí, en este recinto universitario, no estamos de acuerdo en este tipo de cultura cotidiana que es hacer carrilla y bullying. Entonces, se dio la sanción y, en cierta manera, también se le ofrecieron servicios psicológicos a Galilea y apoyo y se continuó siguiendo la atención directamente con ella. Es lo que les puedo informar de manera general. Adolfo Torres, del periódico Siempre Libre. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook. Voy a cortar transmisión para tomar algunas fotografías. Si Lorena Muguel, directora general, me está viendo y escuchando, que por favor me dé algunas indicaciones al respecto o dejo la transmisión. El supuesto suicidio hasta que la autoridad no determine lo contrario. La muchacha o la mujer estuvo durante mucho tiempo mandando videos, mensajes, cartas completas donde hablaba del suicidio. En este caso, a partir de esto, ¿se van a empezar a revisar cuando hay alguna sospecha de algún tipo? ¿Puede ser de suicidio o una conducta criminal o cualquier otra cosa en las redes sociales de los estudiantes? Esa es una pregunta difícil, por lo que la tarea implicaría no estar revisando las fuentes de información de las redes sociales. Bueno, la verdad que vamos a revisar son parte de los puntos que hay que reflexionar sobre los protocolos. Si esas pueden ser las fuentes que nos pueden derivar a conocer primero, a entender y luego a atender conductas de este tipo, seguramente los especialistas podrían ponerlo sobre la mesa y sobre los protocolos. Creo que eso es parte del análisis y la reflexión. Esta puede ser una fuente informativa, pueden ser muchas otras, pero creo que esa respuesta se va a dar en el proceso de mejora de dichos protocolos. No me suena como una mala idea, puede ser una buena información de atención y eso es lo que yo podría decir. Milton Colmenares, Vallarta Independiente. Buenos días, en este caso en particular me gustaría saber si pudieron ustedes platicar con los compañeros de salón, de clase de esta jovencita o con el tutor, sabemos que cada salón, cada grupo tiene un tutor para ver si ellos ya habían detectado, seguramente fue así porque dejó incluso algunas cartas, si ya habían detectado este tipo de conductas. Y la segunda pregunta sería, en ciudades importantes del mundo, las universidades son las que provocan en muchas ocasiones que las autoridades se pongan a chambear, disculpe usted la expresión. Ellos hacen sus estudios, en este caso un estudio del por qué está volviéndose cada vez más común este tema del suicidio en Puerto Vallarta y con base en esos estudios universitarios las autoridades ponen manos a la obra. ¿Ustedes han trabajado al respecto, pretenden iniciar algún estudio científico como universidad para entregarles resultados al gobierno municipal, estatal o federal y que de una vez por todas se ataque de raíz esta problemática? Muchas gracias por su pregunta. Muy interesantes estas sus preguntas, son muy importantes sus preguntas. La primera está relacionada con la respuesta del doctor, donde hace referencia de que hubo una denuncia por parte de la implicada, de nuestra querida estudiante, y hubo una respuesta en el proceso. El proceso implica una investigación, testificaciones, por ejemplo, de estudiantes, de compañeros, de maestros, y es ahí donde se les invita a participar en todo el proceso que la misma comisión de responsabilidad deriva. O sea, ahí hay una participación. Más que lo que obliga el mismo procedimiento, pues muchas veces hasta lo desconocemos. Si no se acerca la autoridad, lo que platican los compañeros, si no revisamos las redes sociales, hay gente y no estamos obligados a eso, que no acostumbra ver nunca las redes sociales, entonces no va a detectar en ese sentido. Pero que si se les invita a testificar a gente que tenga información cuando se denuncia al interior de la universidad en un proceso de este tipo de bullying, a estudiantes y a maestros, si se hace. Sobre la segunda pregunta, bueno, el tema del suicidio es un problema grave. Existen hasta líneas de investigación dentro de la universidad, existen líneas de investigación. En este centro universitario tenemos un departamento de psicología, en donde no solamente se aborda la docencia, tenemos una carrera de psicología, sino también hacen ejercicio de generación de conocimientos científicos. Tenemos investigadores, y hay investigadores que tienen líneas de investigación y proyectos de investigación asociados al tema. Es derivado de esta información que, insisto, no hasta hace cinco o seis días que el doctor me había pedido revisar, sino ya hay una historia, y le voy a pedir que la comente, de intervención de este centro universitario. Yo no voy a decir que desde el 97 que creemos el centro de atención a la familia, que nos puede decir todo lo que hemos venido haciendo, que es retroalimentada con la investigación. Lo hacemos al interior. También lo hacemos al exterior. La pregunta vuelve a ser, ¿ha sido suficiente? Quizás no. Incluso, ahora, en esta administración, en este periodo que yo inicio, he invitado a los investigadores que su investigación sea más pertinente. ¿Qué significa esto? Que no quede en libros y en artículos, sino que pueda tener servicio para tomadores de decisiones. ¿Por qué lo propongo? Porque no ha sido suficiente. Porque de repente hacemos investigación, la guardamos en un cajón, sacamos hasta premios nacionales por eso, pero no tiene servicio a la sociedad. Estamos solicitando que la investigación sea cada vez más pertinente. Pero, si gustan, para completar esta pregunta, e incluso quizás otras preguntas que vienen por ahí, sobre lo que hemos hecho como centro universitario, universitario, quizás nos puede comentar un poquito más el actual jefe del Departamento de Psicología. Nuevamente, toma la palabra el doctor Jesús Cabral Araiza, jefe del Departamento de Psicología. Muchas gracias, y efectivamente gracias por sus preguntas. Porque creo que como fenómeno multifactorial, también es importante entender que todos tenemos un rol en materia de prevención o de intervención, y me atrevería a decir que los medios no escapan a ello. Todos podemos contribuir. En el poco tiempo que tengo actualmente de ser jefe del Departamento, de junio a la fecha, he retomado una serie de experiencias que también desde el 2000 pude obtener con mi llegada aquí a este centro, y me doy cuenta que ya existía el CEFAM, que es el Centro de Estudios Especializados para la Familia, que atendía no solo la comunidad universitaria, que en ese momento era mucho menor de lo que tenemos ahora, sino también la consulta externa. El tipo de problemas, el tipo de casos, se fue documentando, se tienen datos, se tienen estadísticas, y por eso se puede sacar una numeralia o hacer investigación sobre cómo van evolucionando y qué tipo de casos van evolucionando, tanto internos como externos, y ello sirve para tener alguna numeralia. Y esto es el 97 que se funda este instituto. Actualmente ha migrado, y la parte de trabajo clínico, ahora lo hace lo que se llama el CAP, que es la clínica de atención psicológica, que igual atiende niños, familias, parejas, personas de la tercera edad. En el ciclo escolar 19A, se atendieron 75 casos, de los cuales 30 de ellos son alumnos de la carrera de psicología y el resto de otras carreras. En el ciclo escolar 17B, iniciaron actividades del Centro Integral para la Comunidad Estudiantil, se dice, este centro también tiene actividades preventivas, todas las instituciones educativas tienen como la obligación de tener un centro que atienda conductas de riesgo, prevención, programas de prevención en materia de salud integral, no solo la parte física, la parte psicológica también es importante, y nosotros hemos tenido actividades desde hace bastante tiempo al respecto por parte del Departamento de Psicología. También hemos realizado campañas abiertas de prevención de diferentes trastornos mentales. Al interior de la propia universidad hemos realizado, si alguien recuerda por ahí en el 2004, un primer congreso de psicología y psiquiatría, en esta idea justamente de que el trabajo es multidisciplinar y transdisciplinar, y el fenómeno del desarrollo humano hacia la salud no compete solo a una profesión, es un equilibrio y uno ha buscado un equilibrio, ahora se comprende mejor y se trabaja mejor con diferentes profesionistas. También en el 2017 una campaña de concientización sobre salud mental al interior y desestigmatizando justamente lo que es el origen de muchas conductas que pueden ser consideradas como bullying. El trabajo sobre la tolerancia, sobre los valores, sobre la cultura de la paz, no es un trabajo que se haga de un día para otro ni es un proceso que viene una semana, es un trabajo permanente de todas las autoridades, insisto, de todos los actores sociales. Yo cuando veo iniciativas como la del buen amigo que hace la página... ¿Por qué la entrevista a Remberto Castro? Él es de División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y eso es parte justamente de iniciativas desde su gremio. También tenemos en marzo del 2018 una campaña por el Día Internacional de la Mujer, trabajamos temas de equidad, de justicia, trabajamos temas que indirectamente también repercuten en los estudiantados de diferentes carreras como son la violencia intrafamiliar. Es un fenómeno social, no es que la escuela lo origine, la escuela repercute ese fenómeno y lo observamos y es cuando los maestros vamos platicando entre nosotros y decimos, oye, pues de un ciclo para otro vemos aumento de estos datos, de estos datos clínicos, de estas características y hablo principalmente de los maestros del área de psicología, pero igual llegan colegas de otras carreras, cualquier otra carrera las puedo mencionar, que ellos como no expertos o no muy avisados en el tema de la psicología, pero también sensibles al dolor humano, nos ponen focorrojos, oye Jesús, pues un alumno es normal que haga esto, aquello, un maestro y entonces empezamos a interesarnos y a observar que no es privativo de una carrera, o sea, es un fenómeno social que viene de afuera cualquier conducta atípica. Bueno, podemos mencionar diferentes campañas que se han realizado respecto a la salud mental, trabajo interdisciplinar que se hace con otras instituciones, hay buena relación con, por ejemplo, una institución de SISAME, que como entidad federativa, entidad estatal, también tiene especialistas, que también, como decía, vienen doctoras en un momento, todo implica recursos. Si nosotros tuviéramos a mano o disponer de todos los profesionistas especializados por área, pues sería magnífico, ¿no? Y aún así, quién sabe, si pudiéramos solucionar, no este, sino cualquier otro problema en la área de la psicología. Cuando mencionaban justamente lo de monitorear, bueno, pues quizás no sea la mejor estrategia porque si tenemos más de 5 mil alumnos y estamos monitoreando para prevenir cuántas personas necesitamos para hacer ello. Y sí, lo que sí nos incita es pensar las estrategias, pulir las que ya tenemos, seguir trabajando en ellas, acercarnos más a las familias, buscar esas personas que son líderes naturales, tanto compañeros como alumnos, que ser una red de apoyo para que ellos sean la primera instancia que detecte y canalizar. Hay muchas cosas que estamos haciendo y que seguramente van a ver reflejadas ustedes también y el estudiantado, la comunidad universitaria. Queremos que esto no vuelva a suceder, por supuesto, y acompañar a las personas que están sufriendo. Las que hemos venido haciendo desde el primer momento de esta rueda de prensa, hemos aceptado que no ha sido suficiente, no solamente a nivel institucional, sino a nivel social. Tenemos que seguir mejorando el protocolo. Y yo les he estado diciendo, más de una vez, que me prepararon un proyecto para mejorar esto. Incluso que unos días antes me lo proponían, sí, que me lo entregaron el día de ayer, que se lo entregué también, lo compartí con el rector general. Pero vuelvo a pedirle a Jesús porque él es quien me ayudó a organizar, no es producto de Jesús, sino de un trabajo colegiado, que hicieron todo el grupo de psicólogos, del departamento y de otras disciplinas. Y si en unos 30 segundos nos hablas, Jesús, de lo que implica, sobre todo estas nuevas áreas, esta agencia a la que tú te refieres, integral, que nos podría ayudar y que no significaría que con eso vamos a resolver el problema. El problema hay que seguirlo trabajando, continuamente, incluso las generaciones que nos sigan, seguramente van a seguir atendiendo ese problema y mejorándolo. Sí, el día de ayer tuve la oportunidad de dialogar con un buen amigo o colega que posiblemente usted lo conozca, se llama Francisco Gutiérrez Rodríguez, que es una autoridad mundial y nacional en el tema de, particularmente, el suicidio. Él fue quien fundó el Centro de Intervención de Crisis en Guadalajara y que han ayudado a bastantes cientos o quizás miles de personas a solventar esta problemática. Y ya tenemos una pequeña agenda de trabajo para el mes de octubre, en donde va a venir a capacitar personal que está cercano al área y no cercano al área. Un plan más amplio del que tenemos ayudarnos a revisar, plan de contingencia, gestiones, qué otros convenios se pueden hacer. ¿Por qué? Porque la persona experta también que va a ampliar esto que estamos haciendo y que, bueno, pues va a enriquecer bastante lo que podamos desprender de ahí. Vamos a buscar los perfiles de las personas más adecuadas para que puedan intervenir justamente en esta área de la psicología porque, como saben, no solo es el trabajo clínico. Hay psicólogos que son más especializados en el área laboral, educativa, social. Y en el área clínica es donde más recae el trabajo que se puede hacer en materia preventiva de casos clínicos. Entonces, sí pensamos que necesitamos un espacio, por ejemplo, expropeso para el trabajo con los cubículos adecuados, con las formas y espacios, lugares, luz, sonido, todo adecuado para que se haga un trabajo correcto. El profesionista capacitado, el presupuesto para contratar nuevo personal, son acciones, unas a mediano, otras a un poquito más largo plazo, pero que van encaminadas a una intervención integral con profesionistas en diversas áreas que a veces, por ejemplo, el fenómeno del suicidio tiene más que ver con aspectos bioquímicos y no lo social, a veces más lo económico, a veces más lo psicológico, a veces más lo psicoafectivo, lo sexual, etcétera, etcétera. Los casos en el mundo que se presentan son muy diversos, muy variados, revisando precisamente estadísticas, cada cuatro minutos sucede un suicidio en el mundo. Y eso no lo podemos evitar, pero tampoco lo podemos ocultar. Las Naciones Unidas están preocupadas en este tema desde hace décadas, cuando hemos hecho foros aquí académicos, actualizamos la estadística y vemos justamente que es un problema que año con año ha ido a la alza. Las instituciones de repente hemos sido rebasadas, hay que reconocerlo también, pero sí, estamos trabajando en ello, en la mayoría de nuestras posibilidades, los recursos humanos y materiales para poder abordarlo. Entonces, sí, sí es un fenómeno que estamos atendiendo y que estamos conscientes de todo lo que se requiere para poder abordarlo integralmente. José García de AZ Noticias. Bueno, buenos días. Preguntar también desde el día del hecho, ¿qué se han cuestionado los estudiantes? ¿Qué les han preguntado a ustedes? Saber si ellos están consternados y bueno, la comunicación también con ellos es muy importante. Ustedes estarán o están socializando el tema, ¿cómo se acercan con ellos y qué les han expresado sobre este tema? y los hechos son muy recientes de que hay una consternación en la comunidad a mí en particular que alguien se me haya acercado ninguno, pero no necesito que se me acerquen para ver lo que en los medios y en las redes sociales sucede, las exposiciones de motivos y de reflexiones que cada uno de ellos expresa, si a mis colaboradores se han acercado, les han mostrado su sentimiento, su consternación al secretario académico en particular que me lo ha comunicado y aún sin recibir eso por el equipo proximal que tenemos en psicología entre las propuestas que me hicieron el día de ayer es que este proceso de duelo requiere de un acompañamiento de tratamiento psicológico de una atención directa en cada una de las aulas para que nosotros los profesores podamos hablar sobre el tema incluso ellos me explicaban para que exista una especie de catarsis de respuesta de reflexión yo en la mañana en mi clase entre 7 y 9 lo hice al final me ganó hasta el llanto claro eso no está mal decirlo incluso pero si estamos reflexionando sobre el tema es un tema delicado un tema muy sensible y esto hay que trabajarlo quizás uno de los factores que nos conduce a este otros temas asociados a la violencia al clima de violencia es la falta de comunicarnos entre nosotros de reflexionar de hablar entre los padres los hijos los hermanos los amigos el trato de maestro estudiante de estudiante a maestro entre nosotros como profesores es parte de eso y la propuesta que viene en este paquete que claro no le dio tiempo al profesor que nos explicara de todo es precisamente este tratamiento que le iniciamos el día de hoy ha sido en respuesta pero insisto no hemos esperado la respuesta ni el sentimiento de la comunidad de la necesidad hay especialistas aquí que dicen Jorge el día de mañana debemos empezar con estas tareas para aliviar primero el dolor porque esa ha sido nuestra preocupación el dolor de la familia el dolor de la comunidad inmediatamente generar acciones profesionales como estas que nos han comentado que no son suficientes ni son nuevas tampoco yo les puedo decir que a unos meses de esta administración la primer preocupación fue el tema de esa mala relación que se da allá afuera y también aquí adentro y por eso es que inmediatamente solicité la integración de la oficina de la defensoría universitaria ahora a cargo del doctor Espinosa de los Monteros porque ese tema de la defensoría está asociado a estos temas bueno le hemos dado cancha a la parte psicológica pero no es única la respuesta por ahí también abrimos en la parte normativa la oficina del abogado con nuestro amigo licenciado Pedro Parada tenemos una asesoría constante jurídica en estos y todos los temas y mi asesor principal en esos temas con la oficina del abogado es el licenciado Max Lomeli o sea reforzamos fortalecimos estos y otros temas que le hace falta a la institución para tener un clima de más armonía y con eso poder atender los principales objetivos sustantivos de la universidad que es la educación la generación de conocimiento pero no nos queremos quedar ahí queremos ir más allá mi pronunciamiento inicial fue hacer más comunidad implica esto reforzar los lazos que nos integran eliminar el clima de violencia que se vive en todo el país pero me interesa de los muros del centro para adentro para poder ofrecer ese clima hacia afuera entonces el problema es muy complejo y ya vamos generando y formulando acciones definiciones desde el primero de mayo cosas que no teníamos no porque no nos hayan interesado antes simplemente pues vamos evolucionando como institución y las vamos integrando la misma red universitaria no tenía una defensoría se constituyó y dijimos nosotros queremos una aquí en casa es parte de esas cosas que estamos haciendo que va más allá del paquete psicológico si estamos atendidos desde el primer día nos preocupa el estado que provocó incluso aunque ya existía una condición provocó esto una condición de ánimo y emocional distinta y la estamos atendiendo doctoros buenos días un poco volviendo al tema de las acciones concretas y prácticas directamente con los estudiantes se pudieran mencionar que son varios pero se pudieran mencionar que si hay cinco nada más de lo que se va a hacer si va a hacer alguna campaña si va a haber pláticas si va a haber cosas de acercamientos y dos si ya tienen o cuántos casos registrados de acoso o bullying tienen ya documentados y cuáles serían las últimas consecuencias de una sanción que pueda tener algún estudiante que esté realizando estas acciones Miguel Ángelo Caña de Vallarta Pia bien sobre las acciones la primera parte de la de la pregunta si me gustaría entonces que hablaré un poco más sobre el mismo programa que propuso el doctor las acciones que el día de ayer muy temprano por la mañana en la oficina de la rectoría se reunieron y colonistas son las acciones que en este momento debemos de llegar como comunidad hacia los estudiantes y maestros porque no nos olvidan también los maestros estamos dolidos de esta situación Jesús Cabral Jesús Cabral doctor jefe del departamento de psicología sí bueno voy a tratar de concretar estas cinco acciones que mencionas una primera sería integrar los esfuerzos que se han hecho tanto en CEDICE como en CEFAM pero ahora una nueva institución que de momento le hemos denominado centro de atención para conductas de riesgo que no solo es para estas conductas y de acción suicida sino conductas de riesgo también es adicciones alcoholismo etcétera entonces abarcar integralmente el problema otra es estamos solicitando tiempos completos exclusivos para atención a estas problemáticas justamente lo que hablamos hace días de este lamentable hecho fue de que mis maestros de tiempo completo en departamento son pocos y son insuficientes para el área clínica y los que están especializados en el área clínica están saturados de materias porque los profesores tenemos tres obligaciones investigación docencia y extensión entonces si no tengo tiempo completo abocado nada más atención clínica pues me hace falta recurso humano entonces las gestiones justamente que se hace son hacia rectoria central porque también el centro tiene limitados los recursos hay dos acciones otra de las acciones es trabajar en esto que Francisco Gutiérrez me mencionaba la red interna de prevención del suicidio o sea internamente del hub tendremos que consolidar una red que no necesariamente nada más es de psicólogos por ejemplo platicábamos de que hay maestros en todas las carreras que tienen esa ascendencia moral que de hecho por ejemplo Galila platicaba con una maestra que era cercana a ella afectivamente y no era psicóloga y se sentía fortalecida se sentía bien ok en biología hay maestros en ingeniería en arquitectura en todas las carreras los vamos a capacitar considerando que no son psicólogos para que tengan ese primer acercamiento y canalización de los casos que tengan que ser atendidos es una especie justamente de tutoría que no tiene una figura en este momento si se hace tutoría también y la tutoría es otra acción se va a fortalecer en esta parte clínica porque la tutoría también tiene una vertiente que es nada más la parte académica entonces un tutor puede orientarlo sobre técnicas de estudio como aprender mejor algo lo que sea pero si yo soy un tutor de un área que no es de psicología a lo mejor estoy muy andeble respecto a ello otra acción yo no sé si van 4 o 5 pero otra acción tenemos un taller para maestros no psicólogos ese taller que ya está programado para octubre y que ya está lleno con 30 maestros implica que yo yo soy maestro que no soy psicólogo pero cuando tengo docencia me doy cuenta que pues hay casos atípicos que a lo mejor merecen atención personalizada como estar más seguro que puedo canalizarlo derivarlo o quien me puede ayudar a hacer un diagnóstico más certero y evitar justamente que tenga consecuencias más lamentables es otra acción otra acción te puedo mencionar también esta brigada para casos de crisis esa es una brigada que apoyaría diversas instancias como son las del CAP como son las del CERICE para que puedan ir en ese momento como una medida de contención a platicar con la persona o las personas involucradas en un hecho que pueda ser de bullying que pueda ser de intento de ideación o cualquier poco rojo que pueda ser pero en ese momento así como hay brigadas de primeros auxilios hay brigadas de protección civil bueno también otra acción es un programa integral de salud y tal cual lo dejamos porque la salud insisto no es nada más la parte física sino la parte psicológica y por ejemplo pocas veces escuchamos hablar de psicología preventiva escuchamos de medicina preventiva comúnmente pero cuando dice psicología preventiva ¿qué es eso? pues prácticas saludables en materia de psicología preventiva por ejemplo yo en la mañana también tuve la oportunidad de iniciar clase dije muchachos vamos a parar vamos a platicar que saben que pasó los hechos concretos pero ¿cómo se siente? yo a lo mejor tengo la ventaja y me dice una colega Jesús pero tú eres psicólogo yo no entonces le dije bueno haz esto pero abre el espacio para que se desahoguen que lo platiquen porque va a ser un tema de todas maneras recurrente y ya me platicaron cómo se sienten los muchachos pues sí también están impactados están devastados como todos lo estamos los que hicimos también somos seres humanos entonces a partir de eso pues uno se conectaron más otro menos y es respetable pero si hay que hablar del dolor humano es una parte también a la que la universidad es muy sensible justamente esas estrategias van a hacer, que tengan los espacios para hablar, no todo es estrictamente ir a terapia, sino en el salón puedo fomentar un ambiente de equidad, de paz, de cultura, de escucha, de tolerancia, porque eso es social. Ustedes lo saben como reporteros también, de acuerdo a cómo sacas una nota, va a ser la reacción de la gente. Si saco una nota propositiva, proactiva, hacia la paz, a se incitar a esto, pues voy a provocar algo relacionado con eso. También si provocó, por lo contrario, pues también puede haber otro tipo de reacciones. Creo que fueron un poco más de cinco, pero hay otras también. Gracias. ¿Y sobre los casos que tengan registrados en los que estén trabajando? Oye, aclaras muy bien sobre los registrados, ¿no? Si tú me hubieras preguntado cuántos casos de un imagen en el centro de la universidad, diría no sé y nunca lo voy a saber, porque el principio es registrarlo, ¿verdad? Incluso el registro podría ser apenas la punta del aire. No hay una cultura de la denuncia. Tenemos que trabajar sobre la cultura de la denuncia para conocer realmente qué es lo que está sucediendo en el fenómeno tan solo del bullying que tú preguntas. Los registros, tener un solo registro es muy complejo para nosotros. Por eso es uno de los temas de reforzar el protocolo, porque ¿cómo puede registrarse un reporte de bullying? Puede ser que directamente es reportado para la atención en la oficina. Puede ser que se le reporta al tutor, tenemos todo un programa de tutorías. Puede ser que se reporta por la confianza a un profesor sin estar dentro de este programa. No todos los profesores son tutores, la gran mayoría, pero no todos. Puede ser que lo reporta la coordinación de programa docente, ya sea si es de arquitectura, al coordinador de arquitectura, al coordinador de biología, al que corresponda. Todos esos son canales de reportes. No tenemos, todavía son las cosas que tenemos que perfeccionar, un depósito común para eso. Son imprecisas todavía las cifras sobre eso. Tendría yo incluso que preguntarles ahorita cuántos reportes tiene. No lo voy a hacer porque no lleva mucho tiempo. Son de las cosas que estamos perfeccionando. Ya encontramos esos problemas. Sí hay reportes, pero ni siquiera los reportes son la realidad que estamos viviendo. Sabemos que es un problema muy grave. ¿Sí? Tan grave que es precisamente que nosotros nos estamos enfocando en ese sentido a dos programas. Uno, el de hacer comunidad, que implica todo esto. ¿Sí? Que estuvo en mi discurso de toma de posesión. Y el otro, la cultura de la paz. Más bien estamos pensando también, incluso una vez teniendo, en función de reunir todos estos reportes, conocer la dimensión en la que estamos viviendo en el conflicto de violencia interna para poder dar las medidas adecuadas a resolverlas. ¿Sí? Digo, si quieres una pregunta expresa sobre el número de lo que la defensoría, a lo mejor te dice un número ahorita. Pero en realidad, lo que desearíamos es tener la respuesta completa. ¿Cuántos hemos detectado? Tendríamos que preguntar a otras áreas. Estamos trabajando en esa pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Agradecemos su presencia. Vamos a platicar con Remberto Castro, Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, ustedes, la mayoría me conocen, me gusta estar brindando la información. Espero que comprendan que haya sido hasta hoy. Ayer estábamos consternados. Queremos atender el hecho en acercar apoyo y control a la familia, a la comunidad también. La subvención de clases ayer fue derivado de este luto que tiene el Centro Universitario de la Costa. También dar facilidades a las investigaciones que hiciera la Fiscalía con respecto al tema. Agradezco su paciencia. Agradezco el trato que le han dado a la información por esta cuestión tan delicada. Creo que lo importante es, si esto ya generó sufrimiento, no debemos de generar un sufrimiento mayor, sobre todo a los orientes. Los orientes son, en primer lugar, la familia y la comunidad universitaria. Agradezco mucho su paciencia. Siempre van a tener su espacio de comunicación abierto. Gracias.